Me cambiaré cambiando y a desenfundo del revés Solo hace falta ser sorpresa para ti mismo también Concédeme este braille, renuévate y recuérdate Y que tu ego no te agarre por los pies Algo está pasando en mi interior y no sé que yo se va y que yo se queda Hago de trizas corazón y en cada rincón aprendo a ser como quiera Algo está pasando en mi interior y no sé que yo se va y que yo se queda Hago de trizas corazón y en cada rincón aprendo a ser como quiera De la alergia a la alegría que algunos llevan per se Yo me quiero deshacer y dejar de perecer La vida se me intuye al otro lado de la ley Donde todo será fácil como ayer Algo está pasando en mi interior y no sé que yo se va y que yo se queda Hago de trizas corazón y en cada rincón aprendo a ser como quiera Algo está pasando en mi interior y no sé que yo se va y que yo se queda Hago de trizas corazón y en cada rincón aprendo a ser como quiera Quiero saber, quiero saber, quiero saber qué está pasando Quiero saber, quiero saber qué está pasando A pesar de lo que hay que pensar La soledad Es un punto de partida Que trae vida y esencia Y tu presencia ya no camina Tiene mucho abarca, poco divisa El ante todo, ante todo De cualquier modo se tiene que hundir Quiero saber, quiero saber qué está pasando Quiero saber, quiero saber qué está pasando Quiero saber, quiero saber qué está pasando Quiero saber, quiero saber, quiero saber qué está pasando Quiero saber Quiero saber qué está pasando Quiero saber, saber qué está pasando Quiero saber